¿Te gustaría que tu OBS dejara de verse así tan sencillo, tan simple? Y que de repente, mira, se vaya transformando en otro OBS con otra piel Y puedes tener muchos, muchos otros temas Así como este otro azulito que estás viendo que se ve espectacular Te voy a regalar un paquete de temas Son todos los paquetes actuales para OBS Aquí está la liga de descarga en el primer comentario fijado Y si te gustó este video, ese material, déjame un comentario On3D.tv es el único sitio que te puede brindar paneles Banners, transiciones, alertas, fondos, overlays, íconos, emotes para tu stream Prácticamente aquí puedes armar tu stream desde cero Todo lo que te haga falta, no dudes en visitar On3D.tv En la cual vas a encontrar una enorme variedad de recursos Y no te olvides utilizar mi código del 50% de descuento Ángel Méndez Para que todo te salga a mitad de precio Donde puedes adquirir desde un solo elemento Hasta paquetes completos de overlays Junto con alertas, transiciones, etc. Para que tus streams dejen de verse tan sencillos Y de verdad, llames la atención con todos los paquetes de On3D. Te voy a dejar una carpeta en zip obviamente para que la descargues Y la puedas poner en la carpeta de temas de OBS Ahorita te voy a enseñar donde queda Y es todo eso, mira, todos estos temas que son los oficiales obviamente de OBS Me encargué de descargar uno por uno para traértelos a ti en un solo archivo Así que bueno amigos, pues ahí lo tienes, ahí lo tienes, ya te hice la chamba Ok, y lo vas a descargar, lo vas a copiar a esta otra carpeta Fíjate muy bien, aquí dice C Programs Files OBS Studio, Data, OBS Studio y Tems Ok, o temas Y aquí vas a pegar todos estos temas que ya te acabo de pasar Ok, así tal cual, los arrasas y véngase para acá Ahí están todos, ok Entonces una vez realizando eso Nos vamos a dirigir a nuestro OBS Mira, ya cambié de piel otra vez por acá Nos vamos a ir a ajustes Posteriormente, aquí mismo, en general Vamos a escoger el tema que nosotros queramos Porque normalmente viene así De verdad, todo azul, todo feo, que no me gusta Pero tú lo puedes cambiar al que tú quieras Mira, por ejemplo Este me gustó, el Ocean Blue Ahí está, mira, se ve, se ve padre O también, por ejemplo, algo de Twitch Mira, ahí lo tienes Perfecto, mira, excelente O por ejemplo, el Moon Glide Vamos a ver cuál es este Mira un poquito más oscuro Mira este Mira, este, este ya es mi favorito Se convierte en mi favorito Así lo vamos a dejar En rosita, todo kawaii, todo bonito Ese, qué barbaridad Ojo, si alguno no te aparece Tienes que hacer lo siguiente Mira, por ejemplo Aquí en los temas Yo no veo alguno que diga YouTube Pero si yo me voy Aquí a mi carpeta La que te dije Donde están todos esos temas Mira, aquí está un YouTube Pero no aparece Es porque dentro de esa carpeta Todavía hay algunos otros elementos Por ejemplo Aquí tienes que poner alguna fuente Ok, dentro de tu carpeta de fuentes Obviamente Y después copiar esto O sacarlo directamente Aquí lo vamos a poner sin fuente Esto de aquí Sacarlo Le puedes dar un control C Y después te lo traes aquí Para pegarlo Vamos a darle en continuar Y ahí está Ahora Así ya me tiene que aparecer Mira, nos vamos por acá Y aquí en los temas Tiene que ser lo de YouTube Mira, ahí está Vamos a aplicarlo Mira, ahí está De hecho este era uno Que utilizaba hace Uff Mucho tiempo Y de verdad se ve bonito Rojito así Bonito Y bueno amigos Ahora sí voy a dejar Este video hasta aquí Cuídense mucho Déjame un comentario Todas las ligas Son directas Nada de que publicidad O cosas de más Cuídense Nos vemos Hasta la próxima Chau chau